Y este es tu grupo favorito mi niña ¡Cumbia! Ya que sabes Suena de sabroso Siempre soñé que tú vendrías a mí Hoy que es así Me siento tan feliz Quiero estar soñando Cuando tú me besas así Todo mi amor Lo tienes tú muy bien Mi corazón Lo tienes tú también Quiero estar soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo comprender Yo llamo amor Y te beso así Pero también Tengo miedo de perder Tú mi amor Oh mi amor No me dejes Siempre soñé Que tú vendrías a mí Hoy que es así Me siento tan feliz Quiero estar soñando Cuando tú me besas así Cuánto Cuánto te quiero Miguel Tempo Y su grupo Los tengo Si te miro bien No me puedo contener, lloré a más Y te beso, así pero también Tengo miedo de perder, tú mi amor, oh mi amor No me dejes, siempre soñé Que tú vendrías a mí, hoy que es así Me siento tan feliz, quiero estar soñando Cuando tú me besas así Ya que sabes